La presencia nuestra en la tarde de hoy es básicamente comentándoles un poco la presentación del anteproyecto de ley de la reforma de la caja notarial. Queríamos intercambiar ideas y que sepan directamente por nosotros que somos los involucrados, en qué consiste y por qué la necesidad que tiene la caja notarial de presentar esta reforma, como lo fue presentado el 19 de julio al Poder Ejecutivo y que en los próximos días seguramente será trasladada al Poder Legislativo.